Si me preguntan cómo me siento hoy en los barrios, que me siento como a Riffrear. Hoy dije... Antes de que Anol se convirtiera en uno de los líderes del movimiento del trap latino, antes de ir a la cárcel durante 30 meses y lanzar un álbum el día que fue puesto en libertad, ¿Te imaginas cuánto mal o negativo las cosas pudieran haber ido si no estuvieras en la calle? Antes de que ese álbum encabezara las listas latinas de iTunes, antes de que Anol colaborara con algunos de los artistas más grandes de la industria latina como Ozuna, Farruko, Ñengo Flow, Karol G y artistas estadounidenses como Tekashi 6ix9ine y Nicki Minaj, su canción con Nicki Minaj incluso se incluyó en la banda sonora de Spider-Man Into the Spider-Verse. Antes de que Anol y Karol G iniciaran una relación poco después de haber colaborado en la canción Culpables y actualmente estuvieran comprometidos, Antes de que Anol tuviera más de 16.5 millones de seguidores en Instagram y más de 22 millones de oyentes en Spotify mensualmente, Anol AA creció como el hijo de un empresario musical, pero eso no significa que su vida haya sido muy fácil. Estuvo 30 meses en la cárcel por posesión de armas y es por eso que grabaría canciones a través del teléfono. Anol AA sigue posicionándose rápidamente como uno de los líderes de la música latina y tengo la sensación de que apenas está empezando. Pero, ¿cómo llegó a la cima? Bueno, si quieren saber eso, hicieron click en el video correcto. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Anol AA antes de la fama. Muchos de ustedes me habían pedido que actualizara este video y por fin aquí está la actualización. Y ya que estaba con Anol, pensé que sería buena idea actualizar también el video de Karol G. De hecho, se vienen varias actualizaciones de videos, así es que díganme en la parte de los comentarios qué artistas y qué videos les gustaría ver actualizados. Y me pondré a trabajar rápidamente en eso. Y pues, como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más les gustaría que hablara en los próximos videos. Y esta vez voy a hacer algo un poco diferente porque les voy a hacer una pregunta que responderé casi al final del video. Y la pregunta es, ¿qué dijo Anol sobre Karol la primera vez que la conoció? A ver si los fans más fans de Anol y Karol G conocen la respuesta. Díganme cuál creen que es la respuesta en la parte de los comentarios y más adelante yo les voy a dar la respuesta correcta. Y ahora sí, empecemos con este video actualizado. El verdadero nombre de Anol AA es Emanuel Gazmey Santiago y nació el 27 de noviembre de 1992 en Carolina, Puerto Rico. Es hijo de Nilda Santiago y José Gazmey, quien también era músico, ya que es un bajista reconocido en la isla caribeña y producía algunos éxitos latinos importantes. Según una publicación de un blog que encontré, era considerado como uno de los mejores músicos de estudio en Puerto Rico. Terminó convirtiéndose en el vicepresidente de artistas y repertorio de Sony Music en Puerto Rico, en donde descubrió grandes artistas y esto le permitió a Anol conocer a muchos cantantes y celebridades desde una edad temprana. Conozco a Anol desde su papá. Anol es hijo de Gazmey, quien fue presidente de Sony en Puerto Rico. Gazmey fue quien firmó a Tempo. José firmó a Tempo y al productor Buda con el primer contrato de un millón de dólares en la historia del género. Al crecer, Anol estudió en la Escuela Católica Colegio María Auxiliadora en su ciudad natal, donde se destacó por ser un buen estudiante y tener buenas calificaciones. Desde muy joven, Anol mostró interés en la música, pero fue en 2009 cuando decidió empezar a rapear y trabajar en su oficio. Hasta que se sintió listo para lanzar música al mundo un año después. Sus primeras canciones fueron publicadas a través de la compañía de su padre. Fue capaz de conseguir colaboraciones con algunos grandes artistas como Ñengo Flow y Ozuna para ganar nuevos fans. Y la gente se enamoró de su estilo musical y comenzó a publicar su música en su canal de YouTube. Su música llegó a Estados Unidos y llamó la atención de uno de los raperos más populares en ese momento, el jefe Ricky Rosé. En 2012, Anol consiguió un acuerdo con el grupo de música Maybach de Rick Ross. Fue a través de Maybach que pudo obtener el permiso para usar algunas voces de Rihanna como gancho. En septiembre de 2015, Anol apareció en un remix de la canción Esclava de Brian Myers con un verso destacado. Esto puso su nombre en el foco del mundo del trap latino. La canción actualmente tiene más de 100 millones de visitas en YouTube y es solamente el audio. En 2016 lanzó el mixtape Real Hasta la Muerte, que es el mismo nombre que usó para su álbum debut, el cual lanzaría tiempo después. Si bien sus canciones se consideraron demasiado arriesgadas para ponerse en la radio, ya que sus letras hablaban de drogas, sexo y armas, rápidamente comenzó a obtener seguidores en línea. Al principio, yo hubiera pensado que debido a la forma en la que creció, las letras de sus canciones no eran del todo ciertas o que no se trataban de su vida. Pero se me demostró que estaba equivocada porque fue ese mismo año cuando se vio atrapado por la ley al ser acusado de posesión de armas después de salir de un club nocturno en Puerto Rico. Así captamos en exclusiva al reggaetonero Anuel AA entrando a la Corte Federal de Puerto Rico. En su auto los oficiales encontraron tres armas, una docena de clips y 152 cartuchos de municiones. Dijo en una entrevista que en el momento en el que fue arrestado por la policía, sabía que iba a ir a la cárcel y lamentablemente tenía razón. Le dijo a Billboard. Me arrestaron por mis canciones, por todo lo que yo hablaba, la real. Yo habló todo lo que yo viví, todo lo que se vive en la calle. Fue durante su tiempo en la cárcel que comenzó a aumentar su audiencia. Y no tardó mucho en tener un gran número de seguidores en línea después de haberlo visto subir éxito tras éxito en su canal de YouTube. Y jamás se imaginó que lograría todos los éxitos que consiguió durante ese tiempo. Cinco de sus canciones que fueron lanzadas desde el momento de su arresto original llegaron a la lista de Hot Latin Songs en Billboard. Que gracias a Dios mi carrera yo estando preso siguió creciendo y creciendo y creciendo. Durante ese tiempo colaboró con Ozuna, Bad Bunny, Farruko y más. Y de hecho Ozuna le dedicaría su premio Billboard a Noel. Y también se lo dedico a mi hermanito Anuel, que ya pronto esté en la carretera con nosotros el año que viene representando a Puerto Rico. Anuel estuvo involucrado en un incidente en la cárcel con otro recluso que lo llevó a pasar 90 días en aislamiento. Y también estuvo en cuatro cárceles diferentes durante el transcurso de su sentencia de 30 meses. Las prisiones variaron en la ubicación. Estuvo en Puerto Rico, Atlanta, Miami con una breve estadía en un centro de rehabilitación para ex convictos antes de terminar su tiempo en una prisión de Miami. Fue en el centro de rehabilitación donde se reunió con su colaborador y amigo Ozuna. Y también fue ahí donde pudo grabar en un estudio. Después de una gran campaña con el hashtag Free Anuel por parte de sus fanáticos que se volvió viral y llevó su fama a un nuevo nivel. Fue liberado de prisión en mayo de 2018 después de un poco más de dos años tras las rejas. Lanzó su álbum el mismo día que salió de la cárcel como un lanzamiento sorpresa para sus fans, el cual consiguió el récord mundial del álbum latino con más streams en iTunes en solo 24 horas. Gran parte del álbum fue escrito mientras cumplía su sentencia. Supongo que mientras estaba encerrado tenía mucho tiempo libre y se la pasaba pensando y escribiendo estos pensamientos. Y tal vez haciendo lagartijas porque soy yo o Anuel se hizo de músculo mientras estaba en la cárcel. Anuel dice que algunas de las canciones se terminaron antes de que él entrara a la cárcel. Pero algunas de estas canciones fueron grabadas en el centro de rehabilitación y otras serían grabadas mientras estaba en la cárcel. Y la grababan a través del teléfono, literal, los productores lo llamarían por teléfono, le pondrían los beats y él rapearía mientras estaba grabando. Dice que algunas veces era complicado y se desesperaba, pero al final lograron que esto sucediera. Como recuérdate, ellos ponen el ritmo y por acá se escucha atrasado. Y mi guaya se escucha atrasado también. Era un trote, yo tenía que empezar, tenía que estar repitiendo, grabando, grabando, grabando otra vez. El productor ahí acomodando las voces. El álbum fue lanzado a través de Glad Empire Records con distribución a través de The Orchard. Y parece que Maybach Music no jugó ningún papel en el lanzamiento. Parece que desde entonces ha cortado lazos con este sello, pero la liberación de Anuel de la cárcel se sincronizó perfectamente con el surgimiento de Latin Drap en los Estados Unidos. En ese momento, Cardi B tenía la canción número 2 en el mundo con I Like It, que presentaba a dos de los más grandes artistas latinos del drop, Bad Bunny y J Balvin. Y esa canción solo era superada por Bad Bunny, quien tenía la canción número 1. El álbum de Anuel se posicionó en la parte superior de las listas de iTunes Latin en el número 4 de la tabla general. Dice que lo primero que hizo cuando salió de Entre las Rejas fue abrazar a su hijo Pablo. Pablo es fruto de la relación que tuvo con Astrid Cuevas, su antigua pareja, con quien a pesar de lo que muchos crean o vean en redes sociales, se lleva muy bien. Y comparten la crianza del niño. Recientemente celebraron el cumpleaños del niño en donde Anuel escribió Gracias a Dios pude celebrar el cumpleaños de mi hijo. Yo aquí con él después de 3 años perdiéndome sus cumpleaños por malas decisiones que tomé en la vida. Pero ya, gracias a Dios, esos errores se convirtieron en bendiciones. ¡Feliz cumpleaños, Pablito! Desde su regreso, los éxitos han llegado uno tras otro. La mezcla del trap y el reggaetón en sus canciones las ha vuelto muy populares. Además, cuenta con colaboraciones de grandes artistas como Ozuna, Wisin, Zion, Django Flow. También colaboró con Tekashi69 en la canción Bebé, que tiene casi mil millones de visitas en YouTube. Anuel también buscó a Karol G para hacer el remix de Pineapple. Pero Karol le dijo que mejor hicieran otra cosa juntos. Así es que supuestamente los dos comenzaron a hablar constantemente por Instagram, por mensajes y por teléfono, incluso sin haberse conocido en persona. Luego sacaron la canción, Culpables. La cual habla acerca de una pareja que se enamora mientras sale con otras personas. Los dos se conocieron en persona oficialmente en el set del video musical. Al parecer, el día en que por fin Karol G y Anuel se conocieron, Anuel le dijo a su manager que Karol se convertiría en su esposa algún día. Y esa es la respuesta a la pregunta que les hice al principio del video. Y miren, yo creo en la ley de la atracción y a mí se me hace que Anuel también. Y más adelante les diré por qué. Karol le dijo a Billboard... Estamos súper felices, somos parcerísimos, la canción es todo un éxito. En realidad, desde que hicimos el proyecto de la canción, quisimos que se le hiciera súper personal a todo el mundo. Así que empezamos con una campaña que funcionó bastante bien. Como es habitual en este tipo de situaciones, los dos siguieron diciendo que solo eran amigos y negaban cualquier rumor que los implicaba románticamente. Y así nos trajeron hasta que por fin una noche en el escenario confirmaron lo contrario. Y se puede decir por la manera en la que asintió que esto era algo que habían planeado antes del show. Siento que no fue algo casual que sucedió. Luego confirmaron en Instagram que esto no era solo una aventura, sino una relación hecha y derecha. Y en el cumpleaños de Anuel, Karol subió esta foto con el título que decía... Los dos incluso tienen tatuajes iguales de los nombres reales de cada uno, por lo que es claramente un amor real. Anuel declararía después... Este tatuaje vale más que todas las joyas que tengo. Y con la cantidad de joyas con las que se le ve constantemente, supongo que vale mucho, mucho dinero. Y si pensaron que el tatuaje era algo intenso, solo esperen a ver el tatuaje que se hizo en la espalda. El cual está basado en esta imagen. Y como les decía, a mí se me hace que Anuel cree en la ley de la atracción porque solo un mes después, en el cumpleaños de Karol, que es el 14 de febrero, Anuel le regalaría un Mercedes Benz. Y ese mismo día le pediría matrimonio. Me dio como un caos, un pánico y una cosa horrible. Entonces yo nada más traje eso para decirte que te digo que sí. Poco tiempo después, se irían juntos de gira y actuarían frente a audiencias masivas. Más recientemente, en cuanto a la música, Anuel lanzó su sencillo China, una colaboración con Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin y por supuesto Karol G. Y ha tenido tanto éxito que el video oficial ya tiene más de 130 millones de visitas en YouTube, algo que consiguió en menos de un mes. Y actualmente trae el China Challenge, que es la coreografía del video musical de esta canción. ¿Ustedes ya hicieron el China Challenge? Si lo hicieron, etiquetenme en sus videos para verlos. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en esta versión actualizada del video de antes de que fueran famosos de Anuel AA. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!